Hola amiguitos, estas son las aventuras de Jenny y Minnie. El día de hoy vamos a jugar nuestro segundo juego de Aronauts y es Granma Beast Story. Bien, alguien se salió pero ya se volvió a convertir. Este es el track, sí. Y ya casi vamos. Oye, ¿y esa pared? ¿Cómo pared? ¿Es como de escalar? Mira. Bien diseñado. Bien, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! La verdad hoy no vino ningún suscriptor XD. Ya casi empieza. Está cargando. Que sí, ya me cae yo. Bien, estoy diciendo, es un placer conocerlo a todos. Acabamos de terminar de preparar todo para mi fiesta de cumpleaños. Solo tengo que terminar de cocinar algunas cosas, pero sienten de libre. Vamos. Bien organizado. Y el gato gordo. ¿Sabes por qué estamos tan pequeños? Ando por la cocina de la abuela. Ando por la cocina de la abuela. Oye, chicos, miren lo que encontré. ¿Qué pasa? No estoy seguro. Tal vez sea un regalo. Si es un regalo, ¿por qué está bloqueado en un lugar en lugar de estar envuelto? Tendremos que callar antes de que nos escuchen. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Dice Jerry. Oh, sí, uh, sí, gran fiesta, dije yo. Bien, la abuela acaba de hacernos algunas de sus famosas hamburguesas, dijo Jerry. Yo digo, suena delicioso. ¡Guau, esto es increíble! Dije yo. Lo sé. Bien, muy delicioso, dije también yo. Mi cara. Ah, gracias, me alegro que muchos de todos lo disfruten, dice la abuela. No me siento bien. Oh, Dios, ¿estás bien? Dice Jerry. Oh, cariño, ¿eres alérgico a algo? Dice la abuela. Bien, vamos. ¿Tengo una hamburguesa? Ahora no me la comí. ¿Dónde está? Muchas gracias por encontrar mi bolso, dijo jeje, no sé qué. Estrella dijo, no hay problema, ya no hay problema de loco. No quería que nada malo les pase a mis invitados, dijo Jerry. Siento que cada vez que voy a un lugar con mis amigos me siento enferma. La abuela dice, bueno, antes de que empecemos, no alcancé a leer el tinder. Bueno, yo estoy limpiando los platos. Bueno, yo estoy limpiando los platos. Oh my golly gosh goodness. That aquarium looks so amazing and full of wacky events. I wish I could go in there. Hi, my name is Susan. Of course you can go into the aquarium. It's completely free. Did somebody say free? Completely free. You can feed fishes, find secrets, see amazing creatures and so much more. Holy cow, that sounds amazing. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. ¿Qué te hacen así? Ah, luego veremos ese video de Aquarium Story. Prepárense amiguitos porque luego subiremos el video de Aquarium Story, si quieren. Ah, miren, el cuarto de Jerry. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, ¿ustedes quieren para? ¿Podemos pasar un momento? ¿Sendá bien? Ah, va el norte más. Voy a ir rápido los comentarios. Sí, tal vez. Iré andalardando, ¿no? Sin embargo, está bien. Ella estará bien. Ella tiene su alarma configurada. Eso me hace sentir seguro. Dijo Estrella no sé qué. Sí, buenas noches chicos, dijo Jerry. Buenas noches, Jerry. Estrellada 236, digo. Cerré los ojos. ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¡Ese ruido, ese ruido! Ya lo escuché, ya lo escuché. Quise. ¿Qué está pasando? Todo está bien, dijo Jerry. Solo hay algunos ruidos que están bajando las escaleras, creo, dijo Estrellada 236. Estoy seguro que la abuela ha llegado. No veas a los chicos, nada que preocuparse. Bañemos a las plantas superiores de la cara, dijo. ¿Dónde vi? Chicos, creo que la abuela está durmiendo. ¡Ay! 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 ¡Ay, me dio susto! ¡Corre! Probablemente deberíamos escondernos. Bueno, yo me escondo. ¿Dónde me escondemos? Ok. A ver, ¿aquí? ¿O aquí? Sí, aquí ya. ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve! Dijo Estrellada 236. No te preocupes, solo voy a ayudarla a acostarse. Buen niño. ¡Corran! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Oye, se queda atrapado. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo bien poquita vida! Oye. A ver. ¡Uy, se atrapa! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Bueno, amiguitos, ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ya, ya, ya, ya! Bye.